de la mañana. Son las seis de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las seis de la mañana de este miércoles diecinueve de octubre dos mil dieciséis. Está en la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Santos está en un callejón sin salida. Si no presenta una reforma tributaria a fondo, a fondo, que tape por lo menos sustancialmente el hueco gigantesco que abrió en las finanzas públicas con su gasto desmedido, con su mermelada repartida por todas las tostadas que quebró al país, le quitan a Colombia el grado de inversión. Pero si presenta esa reforma tributaria a fondo, no se la aprueban. Santos está al borde de un colapso político. El sol en las espaldas. Lo dijimos pasado el siete de agosto de este año, con el sol a las espaldas. Un gobierno débil, inepto, que no tiene sino una carta. La famosa carta de la paz. De la paz. Entonces, discutiendo discutiendo temas que nadie sabe cómo se discuten ni cómo se tramitan, las FARC empeñadas en lo que están empeñadas, en mantener la validez y el poder vinculante de unos acuerdos que consideran acuerdos especiales según los protocolos de ginebra. Y el gobierno Santos tratando de discutir cualquier cosa, a ver qué demonios puede hacer. La situación es dramática, dramática. Santos no tiene nada a su favor. Y el problema de la reforma tributaria es prácticamente insoluble. Hoy la presentará. ¿Cómo? Para darle gusto a la galería y enfrentar a las calificadoras de riesgos. O al contrario, se irá a fondo con la reforma tributaria y enfrentará la ira popular y el desgano y tal vez el enfrentamiento con su propia mesa del 17 por ciento. Ya lo veremos. Llegó el momento de la verdad. Las FARC están vigentes y amenazantes. Ahora hay que pagarles para que no delincan. Están exigiendo dinero para mantener a sus hombres concentrados. Como no están decretando impuestos, es decir, cobrando extorsiones. Como no están recibiendo por lo menos esas columnas que se están concentrando, si es que algunas se van a concentrar el dinero del narcotráfico, entonces los tenemos que mantener nosotros. Hay que pagarles para que no delincan. Era lo que le faltaba al país. Las condenas a la nación por tomas de las FARC. Ayer nos dijo al aire una persona que realmente conoce las FARC y que ha estudiado lo que hicieron en este país, que las FARC se tomaron, entre comillas, por lo menos 200 pueblos de Colombia y los destruyeron, los volvieron pedazos. A través de Luis Alfonso Hoyos, el gobierno del presidente Uribe hizo una tarea sencillamente fantástica por recuperar esos pueblos, por reconstruirlos, por volverlos a la vida. Pero ahora aparece el Consejo de Estado condenando a la nación porque no hizo lo suficiente para impedir las tomas guerrilleras de las FARC. De manera que las FARC atacan, superan al Estado, toman los pueblos y la nación paga. Es decir, pagamos todos las gracias de las FARC. Buena esa, campeón, como dicen los comentaristas deportivos. La batalla de Mosul, para que pensemos sobre los grandes temas internacionales. Ya se inició la gran batalla de Mosul, que será probablemente la última que se libre contra el Estado islámico en Irán. Ya marcharon tropas en grande cantidad contra Mosul. Las tropas leales al gobierno de Irak. Ya tiene el apoyo de la aviación internacional y particularmente de los Estados Unidos. Mosul se va a convertir en un camposanto, en una especie de Alepo en grande, pero será el último momento de ISIS en Irak. Murió en Bogotá un gran caballero, un gran señor, un gran defensor del campo colombiano y en especial de algo que formó parte de su vida. La feria, la fiesta taurina. Fermín Sanz de Santa María. Un gran señor, un grande amigo, un gran colombiano que nos dejó. La ciudad de Buenaventura, inundada y sin energía. Decíamos ayer que llegaron las inundaciones. Y entonces ahora, como tampoco estamos preparados para las inundaciones, como no estuvimos preparados para el verano, como no estamos preparados para nada, porque la plata de la mermelada era para robársela, no para construir obras, ni de conducción, ni de riego, ni de nada, ni de nada. Entonces tenemos esta situación, la de Buenaventura, es caótica. Dicen que las obras de las 4G están a toda marcha. Lo dice la vicepresidencia. Lo dice Germán Vargas Lleras, quien está en campaña por la presidencia hace rato, por si ustedes no se habían dado cuenta. No acompañó a Santos para nada en sus asuntos de la paz. No se puso la palomita en la solapa. No asistió o no se dejó ver en las reuniones de Cartagena. Guardó el más bajo perfil para decir, eso no fue conmigo. Y le apuesta todo a mostrar su eficiencia en el tema de las obras públicas. Como por ejemplo, en el famoso túnel de la línea, que ahora se dice que necesita un año más. Un año más. Y esa obra está completamente abandonada. Pero insisten en que las 4G están a toda marcha. ¿Quién está corriendo el riesgo? ¿Metieron la platica de los pensionados en esa locura? ¿Con esos riesgos? ¿Con esos problemas? ¿Con unas comunidades alentadas por la Corte Constitucional para hacer demostraciones de fuerza a cada kilómetro de la construcción de una vía? ¿Está ahí metida la platica de los pensionados de Colombia? Necesitamos saber, que nos lo cuenten. El puente festivo puso en evidencia un verdadero drama. Y es que el alcalde Peñalosa es tan ineficiente como el alcalde Petro. Regresar a Bogotá, bien fuera, por la autopista del norte o por la autopista del sur, fue una verdadera tragedia. Hubo gente que tardó seis horas para llegar desde la mesa o desde Apulo hasta Bogotá. Seis horas. Simplemente imposible. Imposible. Y por el norte, por la carretera central del norte o por la autopista del norte, a la altura de la calle 193, como siempre, es decir, como nunca antes. El gran desastre. Tendremos algo para consolarnos. 75 años entre naturaleza y flores. Este 20 y 21 de octubre. Mañana y pasado mañana en el Club de Jardinería, en la Avenida Boyacá con carrera 72, número 12901. Avenida Boyacá o carrera 72, número 12901. Es decir, bajando por la 127 hasta encontrar la Avenida Boyacá. El Club de Jardinería organiza una bella exposición. 75 años entre naturaleza y flores. Vale la pena asistir. Un espectáculo inmensamente consolador, consolador. La reunión entre el hombre y la naturaleza. Los periodistas colombianos. El caso en la sociedad interamericana de prensa. Desde luego que la sociedad interamericana de prensa no habló nada de nuestro atentado, porque quien tenía muchos dares y tomares con esa CIP era el doctor Enrique Santos Calderón. Y por supuesto ese tema, ese tema él no lo ventila. Pero ahora la CIP le está diciendo al gobierno colombiano que tiene que proteger a los periodistas. Porque los secuestran, porque los asesinan, porque ser periodista en Colombia es ejercer una profesión de altísimo riesgo. Los departamentos de la costa están entre los más pobres del país. Eso, queridos amigos, es el resultado de un hecho evidente. La gente en la costa entrega su voto por 100 mil pesos. El que no lo sepa es porque no vive en Colombia. Esa es la dolorosa, la tristísima realidad. Y le entrega su voto a alguien que no tiene ninguna vinculación con las necesidades de la costa atlántica. La costa debiera ser el gran centro de producción industrial del país. En la costa debieran estar los grandes desarrollos de la nación en materia agrícola y en materia industrial, de cara a los tratados de libre comercio con los Estados Unidos, con Canadá y con Europa. La costa está abandonada, traicionada. El costeño entrega su voto por 100 mil pesos y lo que le devuelven es miseria, abandono, desempleo. Las ventas del comercio al por menor cayeron en agosto 1.9 por ciento y a lo largo de los últimos meses han venido cayendo sistemáticamente. ¿Eso qué es? Pérdidas para el comercio, inmensas, pero eso es pobreza. Pobreza generalizada, contracción económica. El único que no lo sabe es Santos. Y ahora tiene que venir una reforma tributaria para producir más contracción económica. El Banco de la República hace lo suyo, combatir la inflación, subiendo las tasas de interés. Eso contrae la economía. Pero al mismo tiempo que eso ocurre, la inflación está altísima. El Banco de la República no puede cambiar abruptamente de política. Menos ventas. Eso significa que el colombiano medio está pasando hambre, necesidades. El gobierno no lo escucha y la gente a veces se hace escuchar. Cuando llega el desespero, el momento del desespero, la gente se hace escuchar. De un presidente que resolvió hablar y hablar y hablar. Aquí se nos está apareciendo Juan Manuel Santos. A Chávez en su peor momento de aló presidente o a Fidel Castro en sus peroratas interminables en la plaza de la revolución. Habla y habla y habla. Por supuesto, cuando uno habla tanto es porque no tiene mucho que decir. Santos, desesperado, dispuesto a cautivar a la opinión pública, Virgen Santa, a camino difícil el que escogió. Desmovilizados del ELN, se le entregaron a la Armada Nacional. Diez mujeres y seis niños. Niños. El ELN tenía esos niños. Esos seis. ¿Cuántos tiene las FARC? ¿Y cuántos ha devuelto las FARC? Las noticias es que los está devolviendo al menudeo. Los están mandando a su casa para que no se note mucho lo que estuvieron haciendo las FARC durante años. Pero eso sí, advirtiendo que si la cosa se complica y vuelven a llamar a filas, regresan por los niños. Los narcos de Colombia siguen siendo una amenaza. Lo dice Obama. Oígame, despistado presidente, y si eso es así, ¿por qué pacta con ellos? ¿Por qué los estimula? ¿Por qué los alienta? ¿Por qué manda a un delegado para que haga la paz con estos narcotraficantes que siguen siendo una amenaza? ¿No se ha dado cuenta que son los mismos? ¿Que esos que son una amenaza son sus protegidos? Señor presidente Obama. Otro en el despiste total. Nuevo invento del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela. Esto sí ya es el colmo. Ahora, para que tenga validez la recaudación de firmas indispensables para convocar un referendo revocatorio, se necesita que en todos los estados de Venezuela se reúnan las firmas adecuadas. Estado por estado. No se considera la nación en su conjunto, sino cada estado. Y si hubiera un estado en Venezuela donde no se logra el número de firmas suficientes, entonces no hay referendo revocatorio. Esto sí es el colmo de los colmos. Pero en Venezuela cualquier cosa pasa, como en Colombia cualquier cosa pasa. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela es el equivalente a la Corte Constitucional de Colombia, que está en plan, nada menos que de revivir el acto legislativo para la paz. La Corte tampoco se ha dado cuenta de que él no ganó y de que el pueblo rechazó los acuerdos en La Habana. El Kremlin suspendió por unas horas los bombardeos sobre Alepo en Siria. Una demostración de su buena fe. Vaya, vaya, vaya. Hoy es el último debate entre Hillary y Trump. ¿Qué se dirán? ¿Qué secretos saldrán a la luz? Hay una gran expectativa. No porque el debate sea profundo. No porque exprese lo que quiere hacer cada uno de ellos por el bien de los Estados Unidos y del mundo. No porque cautiven con su oratoria y con su capacidad para persuadir a las vastas masas de opinión que irán a las urnas en poco tiempo. No, 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 no. Por las suciedades que son capaces de decirse el uno al otro. ¡Qué horror! En Saudi Arabia, o Arabia Saudita si ustedes quieren, ejecutan a un príncipe de la familia real por un asesinato que cometió. Es la primera vez que esto ocurre en muchísimo tiempo. Nigeria, el gobierno, negocia el rescate de otras 83 niñas secuestradas por Boko Haram. Pero ya han dicho que hay por lo menos un centenar de esas niñas que se niega a ser negociada. Es decir, se amañaron dónde están. Bueno, el síndrome de Estocolmo existe inclusive en Nigeria. Santos no sabe que perdió y a falta de votos agrega, agrede al presidente Uribe. El presidente Uribe, de manera sorpresiva, a nuestro juicio, y lo decimos con todo respeto pero con toda claridad equivocada, está diciendo que se reuniría con Timochenko, señor presidente Uribe. Esa no es su responsabilidad. Como usted lo dijo, es que estamos siguiendo sus palabras. Eso es responsabilidad del gobierno nacional. Usted hizo unas observaciones, unas observaciones en las que estuvo de acuerdo con las de Marta Lucía Ramírez, las del procurador Alejandro Ordóñez, y las presentó al gobierno. Hasta ahí llega. Hasta ahí llega su responsabilidad y su capacidad de acción, presidente Uribe. Una reunión con Timochenko creo que no la entenderíamos jamás. Considérelo, señor presidente. Y en hoy en la historia, año de 1813. La batalla más dramática de todas las que libró Napoleón Bonaparte. Sí, señores. Inclusive más dramática que la batalla de Waterloo, cuando Napoleón perdió por primera vez, y por primera vez quedó en las manos de los aliados, y tuvo que salir de su palacio de Fontainebleau, rumbo al destierro, rumbo a la isla de Elba. La batalla de Leipzig, que tuvo lugar un día como hoy, 19 de octubre, en el año de 1813. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad. Iniciamos las noticias. Hablemos qué les parece de la locución presidencial, aunque las locuciones presidenciales últimamente están siendo tan habituales durante este gobierno que, la verdad, ya empiezan a parecerse al alo presidente de Hugo Chávez y de Maduro. Ayer escuchamos una nueva alocución presidencial del presidente Juan Manuel Santos, una alocución que fue interpretada por sectores de la oposición como un ultimátum de Santos con sabor a chantaje y, por otros, como un nuevo circo para tapar la reforma tributaria que se cocina en estos momentos en el Congreso. En la alocución, el presidente se comportó como si no hubiera perdido el plebiscito y estuviera todavía en campaña por el Sí. Habló de lo que ahora se llama Diálogo Nacional por la Paz. Es que hay que ver cómo le van cambiando el nombre a las cosas, ¿no? Y puso como fecha límite el próximo jueves para recibir todas las propuestas frente al acuerdo final con las Farc, incluyendo, dice el presidente, las de los promotores del no, como si de eso precisamente no se tratara. El presidente Juan Manuel Santos insistió en el nuevo eslogan del ya, ahora es el ya, ¿no? Y afirmó que un nuevo acuerdo ya es el clamor ciudadano y es la voluntad del gobierno y debe ser también de las Farc, como si no supiéramos que el clamor de los ciudadanos, pues ya se pronunció, ¿no? A través del plebiscito que dijo no a los acuerdos. Ese es el clamor y el presidente Juan Manuel Santos no se quiere dar por enterado. Y después el presidente hizo un recuento del recorrido que hizo por diferentes partes de Colombia, donde hizo indagaciones por los motivos por los que la población votó no. Mencionó, entre otras cosas, que algunos votaron engañados, dice él, por la idea de que le quitarían sus pensiones para pagarles a los guerrilleros y aseguró que no solo eso no es cierto, sino que ya tiene todos los recursos para los exguerrilleros que se reincorporen a la vida civil. En definitiva, fue esta una alocución extraña, poco convincente y que, bueno, deja muchos interrogantes y pocas respuestas. ¿Qué hay detrás de esta alocución? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué hay detrás de esa alocución, Montserrat? A veces el que mucho habla es porque tiene poco que decir. Yo estoy recordando aquí unas páginas de costumbres maravillosas escritas por uno de los más grandes escritores de su tierra, de su pueblo, don Mariano José de Larra, que a veces se llamó Fígaro y otras veces el pobrecito hablador. Él manifestaba su desprecio por sí mismo y por lo que hacía. Era una forma de falsa humildad porque él sabía qué clase de escritor era. Uno de los más prodigiosos que movieron la pluma en toda España e Hispanoamérica. El pobrecito hablador. Cuando tenemos estos espectáculos recordamos a Mariano José de Larra, pobrecito hablador, no tiene sino cosas que decir y ninguna idea para convencer. Él sabe que no está convenciendo a nadie, que no está contribuyendo a nada, pero está desesperado, Montserrat, porque no tiene más para mostrar, porque el sol se le vino a las espaldas y porque tiene el problemita de la reforma tributaria que va a presentar hoy ante el Congreso. De lo que hablaremos más adelante. Pobrecito hablador. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días. Buenos días, Colombia. Gracias por invitarme a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 19 de octubre del año 16. Son las seis y media de la mañana. Como una directa respuesta al New York Times, el jefe de la oposición en Colombia, senador, Álvaro Uribe Vélez, se bajó del caballo a mitad del río y cogió el toro por los cuernos, cuando en la plenaria del Senado le respondió al prestigioso diario norteamericano, anunciando por primera vez que estaría dispuesto a reunirse con los criminales narcoterroristas traquetos de las FARC, abriendo la puerta grande a los susodichos apostados en La Habana, después del indiscutible triunfo del no, en donde se pronunció de manera directa el pueblo colombiano contra los criminales. El jefe de la oposición dijo, abro comillas, se necesita un gran pacto nacional, totalmente incluyente. Si para este pacto, compañeros, nuestros o nosotros, tuviéramos que hablar con las FARC, además del gobierno, estaríamos dispuestos a hacerlo, aseguró el senador antioqueño. Esta reunión entre voceros del no y narcomandantes de las FARC, sólo se produciría con el beneplácito del camarada Santiago y el régimen que él representa. Doctor Londoño, ver para creer. El camarada Santiago Feliz se quita la responsabilidad y se la tira encima al presidente Uribe. De manera que si las cosas progresan y se hace el pacto, obra del camarada Santiago. Si las cosas se dañan, culpa de Uribe. Exacto. Con cara pierde usted. Con sello gano yo. Y con sello gano yo. Exactamente. Ahí sí, el presidente Uribe que nos explique despacito de qué se trata, porque no entendemos. Estamos en lo que nos había dicho. No se reuniría de ninguna manera en La Habana con estos bandidos, porque es responsabilidad del gobierno y porque él no podía sustituir al gobierno en sus funciones esenciales. Fue lo que nos dijo el presidente. Estamos a esas palabras y con esas nos quedamos. Si hay novedad en el punto, que nos lo expliquen despacito, porque sencillamente no lo entendemos. Demar Córdoba. Muy buenos días, doctor Londoño, compañeros de la mesa y oyentes de la obra de la verdad. Hoy será el día en que el gobierno Santos presente la reforma tributaria que tiene preocupados a millones de colombianos que se verían obligados a pagar más y nuevos impuestos. El trámite que debe empezar hoy en la Cámara de Representantes tiene dos efectos inmediatos y los dos con graves resultados para el gobierno del presidente Santos. El primero de esos efectos es que si no se aprueba la reforma tributaria en el Congreso, Colombia perdería el grado de inversión ante las calificadoras de riesgos. El segundo es el malestar que existe en los parlamentarios que no están dispuestos a aprobar una reforma tributaria que afectaría su popularidad de cara a las elecciones del 2018. Lo único cierto es que la reforma tributaria, que en palabras de economistas destacados como Iván Duque, se debe presentar en momentos en que las naciones están en crecimiento y no en caída como nuestro caso, es una movida desesperada del presidente Juan Manuel Santos, que durante seis años acabó con la bonanza petrolera y con el grado de inversión y confianza que dejó el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. La pregunta es, ¿y entonces qué va a hacer el presidente Santos si, como están las cosas, el Congreso rechaza la reforma tributaria? ¿De dónde va a sacar el presupuesto para tapar un hueco fiscal que alcanzará entre tres y cuatro puntos del PIB durante los próximos años? Congresistas del Centro Democrático y de otros partidos hoy le dicen que la mejor reforma tributaria es dejar de repartir mermelada y plata para comprar senadores y representantes en el Congreso. Como lo dijo el director de la Hora de la Verdad, vemos al gobierno con el sol en las espaldas. No cabe duda de Mar con el sol en las espaldas. Si no presenta una reforma tributaria a fondo, que tape, por lo menos en su inmensa mayoría, el gigantesco hueco que armó en las finanzas públicas del doctor Santos, con su mermelada, con sus exacciones, con su despilfarro, con su corrupción, entonces las calificadoras de riesgo nos quitan el grado de inversión y la quiebra del país es enorme. Por el contrario, si se abstiene siguiendo los llamamientos que le están haciendo algunos miembros del partido de la U, quien lo creyera, y el partido liberal que ya le dijo que no le aprobaba la reforma tributaria, si se abstiene, perdemos la calificación de riesgo y si se viene a fondo, lo que pierde es cualquier resto de popularidad que tuviera. Por un lado pierde, pierde en popularidad, pierde en gobernabilidad porque políticamente es imposible que la reforma tributaria subsista políticamente. Pero si no, son las calificadoras de riesgo las que le quitan al país el grado de inversión y lo que viene es la quiebra. En esas está el presidente Santos. Ese es el resultado de sus seis malditos años de gobierno en el que se robó una bonanza petrolera, nos condenó a un endeudamiento que no tiene antecedentes y que van a tener que pagar esos jovencitos de las universidades que claman por una paz ya, paz ya, paz ya, y no saben a qué los están invitando, a una quiebra del país que ellos van a pagar el resto de sus vidas. De manera que la situación es esa. Y ese es el resultado de tener el sol a las espaldas. Ya no tiene ningún prestigio, no tiene embajadores que nombrar, no tiene ministros con ministerios halagadores para nadie, no tiene nada. No tiene por delante sino los resultados de su obra catastrófica de gobierno. Esa es la situación. Tata Castro. Doctor Londoño y a todos los oyentes, muy buenos días. Juventus ganó con golazo del colombiano Juan Guillermo Cuadrado. El equipo de Turín de visitante venció ayer 1-0 al Olympique de Lyon en partido del Grupo H de la Liga de Campeones. Cuadrado, que había entrado a la cancha en el minuto 69, anotó el único gol del encuentro siete minutos después, cuando su equipo estaba con diez hombres. Este es el primer gol del colombiano en la temporada y el primero en esta edición de la Champions. Jugados tres partidos, la Juventus continúa el líder del Grupo H con los mismos puntos del Sevilla de San Paoli. Funcionó la poderosa gambeta del colombiano, doctor Londoño, para dejar atrás al defensor del León. Qué buen gol te hiciste, Juan Guillermo. En el Grupo F, Real Madrid con James Rodríguez, de titular, goleó a Legia, Varsovia 5-1. El colombiano jugó 63 minutos y tuvo una aceptable actuación, pero cuando mejor estaba jugando, el técnico Zinedine Zidane decidió sustituirlo. Lucas Vázquez lo reemplazó y anotó el cuarto gol cinco minutos después. Cristiano Ronaldo, que jugó todo el partido, no pudo anotar gol, aunque lo intentó en varias ocasiones. Para cerrar la tercera fecha de la fase de grupos de la Champions, hoy se jugarán ocho partidos. En acción, eso esperamos, David Ospina con el Arsenal. Su equipo recibe al Ludogorés Búlgaro a la 1 y 45. El colombiano viene siendo titular en la Champions, más no en la Liga. Arsenal es líder del Grupo A con los mismos puntos que el Paris Saint-Germain. Y el PSV de Holanda, con Santiago Arias como posible titular, visita al Bayern de Múnich. Un Bayern dirigido por Ancelotti que está mostrando muchas dudas en la Liga Alemana. Los últimos dos partidos no pudo ganar. Como plato fuerte, hoy les recomiendo Barcelona-Manchester City a la misma hora, 1 y 45. El equipo catalán, que lidera el Grupo C, recibe a Guardiola en Cap Nou, su antigua casa. A propósito, Messi está listo. Ya jugó el pasado fin de semana, 35 minutos, y anotó gol. Así que Luis Enrique podrá contar con su tridente, Messi, Neymar y Suárez. Doctor Londoño. Nada difícil que eso se produzca así y nada fácil parar ese tridente. Es que son tres genios con el balón, tres genios en el área, tres genios que cualquiera de ellos mete gol en cualquier momento, en cualquier instante. Eso hasta ahora no lo para nadie. Vamos a ver qué sucede. Porque el fútbol es así. El fútbol es apasionante precisamente porque cambia a cada instante. Cómo están cambiando las cosas. Pero qué golazo el de Juan Guillermo Cuadrado. Usted lo dijo. No solamente el dribbling fue perfecto. Lo que creería uno es que ese dribbling iba a ser seguido de un centro. Nada de centro. Un disparo que entró por todo el ángulo. Eso no lo para nadie. No lo para nadie. Qué gol el de Juan Guillermo Cuadrado. Lástima que no hubiera reservado alguno así para la selección Colombia. En fin, eso es lo que va a pasar hoy. Y gran partido entre el Manchester City y el Barcelona. Vuelve el que fue entrenador de Barcelona tantos años. El Pep Guardiola, con el que ganó sus mejores títulos, vuelve al Camp Nou, pero para enfrentar a su equipo del alma.